Entre los muchos misterios que revelaré para todos, llegará ese día, ya está llegando, en que se abran las puertas, se abrirán todas. Está preparado un día y una hora, dice, comete Jesucristo, que aquel día y aquella hora nadie sabe, ni el himno, ni los ángeles, solo el Padre. O sea, para cualquier asunto sobrenatural que pueda repercutir positivamente para la raza humana, solo Dios sabe cuándo es la hora y el momento, porque será muy rápido. O sea, la revelación de todos estos enismas y misterios será un efecto literal dominó. ¿Sabes lo que quiero decir con un efecto dominó? Que es que es un juego, se ponen las fichas de dominó una detrás de otra, separadas un centímetro, una detrás de otra. Puede poner mil millones de fichas, exactamente una detrás de otra. Esas fichas están quietas, a veces están en juego con varios juegos de fichas, una detrás de otra. Tira la primera, solo una la primera, y la primera da la segunda, la segunda, la tercera, y ya no para. Hasta el último. En los descubrimientos va a ser idéntico. Uno solo, y tengo cientos por revelar, ¿no? El problema es que hay muchas organizaciones que no quieren que se revelen. Ya verás cómo se quitan la máscara y se destapa. Y muchos dirán, la mayoría, bueno, es que teníamos acuerdos con ciertas entidades que no queremos decir quién son por miedo, que nos pagamos mucho dinero, y decían que eso en absoluto ni mencionarlo. Lo he dicho muchas veces como ejemplo, ejemplo. Un ejemplo, muy sencillo, pero que la gente no puede pensar. ¿Usted cree que los medios televisivos del mundo, de verdad, en algunos países, de luego no, Corea Norte y otros, nada, nada, ni libertad, nada, nada, hay nada, nada. Allí son esclavos donde uno, el jefe de los esclavos, le dice lo que tienen que ver y no ver, pensar, hablar, cuándo tienen que reír, aplaudir y cuándo tienen que estar quietos, cuándo tienen que llorar. Esclavos de la forma más radical del mundo. Bueno, pues, una vez revele uno, verá cómo el segundo viene, el segundo enseguida. Porque claro, eso es causar una sensación mundial y enseguida cargarán. A ver, por favor, yo diré, y se tendrá que revelar a la puerta. A ver, abran esa roca, por favor, porque lo avisaré con antes, con la interacción, yo vamos a ir a cierto lugar y vamos a ver unas cuantas rocas ahí, y algunas con un crucero. Quédense con el cante, un crucero, la iglesia, con rocas santas. Diga, abran esa roca, abran un taladro. A ver, metan un cable con una televisión portátil. A ver, iluminen, anda esta hueca, ¿qué hay dentro? Y va un gigante, en estado y no se ha adormecido. Ese momento, en ese instante, cambia toda la historia del mundo. Solo un instante, nada. Quiere decir que eso será, en los medios televisivos del mundo, porque digo, están todos controlados. Están todos controlados. Bueno, he dicho lo de los gigantes siempre, que una cosa sencilla, como que se han hallado cientos y no miles de esqueletos de gigantes, todos los días, esqueletos de gigantes. ¿Usted ha visto alguna foto en una televisión de cualquier país? ¿A que ninguna? ¿Cree usted que es casualidad eso? Que es una pura casualidad, que mira, porque no lo ven en noticias. No, está prohibido. Está prohibido. Como, por ejemplo, está prohibido, en Corea del Norte, que la gente crea en un dios. Tienen que creer que Kim Jong-un es el dios. Es lo más sagrado. Él tiene que decir lo que la gente tiene que ver, no ver, pensar, dormir, cuando tiene que vivir, cuando tiene que morir. Está prohibido, para toda una nación, creer en lo que quieran. Sino lo que el dios de esa nación diga que tienen y no tienen que creer. Y si un día se le ocurriera al perturbado ese, es decir, quiero que os matéis a mayores de 50 o 60 años, que os suicidéis. Les puedo garantizar que se suicida. Ya ha pasado en alguna ocasión, ¿no? Ya ha pasado. El fanatismo loco, el miedo, el pánico. Y da igual, y se suiciden. Porque ya no son dueños de sus actos. Vamos al tema. Bueno, muchos misterios y animas por revelar. Hay uno muy enigmático, ¿no? El de la nave del Apolo XX. Una nave gigantesca. La luna nave. O sea, una raqueta. Ya entiendan de qué diablo. No un barco ni nada. Una nave gigantesca. Pero de unas dimensiones, vamos, apocalípticas. Gigantescas. Da miedo. Entraron varias veces los astronautas. Y se asustaron porque vieron ahí una maquinaria, pues, desconocida en la Tierra. Súper moderna. Pero se calculan las dimensiones que podía caber toda la población de Nueva York dentro. Y aún había patio libre. Pero lo más que le impresionó fue una mujer dentro. Claro, eso la NASA, desde el principio, desde los módulos lunares, ya en los años 60, que querían ver la otra cara de la luna. Y la filmaron. Y filmaron no solo la nave, sino varias poblaciones en la luna. Artificiales, pequeños poblados. ¿Ustedes han visto una vez eso en una televisión? ¿A qué no? Y por qué no, no. No se ha preguntado. Pero usted vaya a cualquier televisión y diga, oye, ¿por qué este tema de los gigantes? No, no, mire, no, es que eso no lo tocamos. Bueno, pero esto es... No, no, pero eso es otro tema. Nosotros vamos a entretener con shows y eso. Y vaya a otra televisión y diga lo mismo. No le recibirán, no le... Usted es que les da... Empiezan a temblar. Oye, y lo de la nave, lo comento. No es cuestión de que la humanidad sepa que hay poblaciones en la luna, antiguas. Y que... No, no, es que no te escuchan. Sí, sí, no, no, sí, es muy interesante, pero... No, es que nosotros ese tema no... No, es muy conflictivo. No nos queremos complicar la vida, no. Nosotros vamos a entretener con... Y ninguna. Ni una. Y no diga más decir cuerpos de gigantes dentro de los que lo saben. Porque esas rocas son adoradas por la Iglesia Católica. Muchas de estas rocas con cuerpos dentro han hecho ermitas. O sea, han aprovechado esas rocas y han puesto un tenderete, una cruz, una capillita con ladrillos y ermitas sagradas. O catedrales. Debajo de las cristales catedrales, miren las catedrales de la Sagrada de la Familia de Barcelona. ¿A que no le dejan verla? Eso eso lo digo yo. Diga, usted, quiero ver la... Digamos, el subsuelo de la catedral. El sótano. Quiero ver la de la catedral de Notre Dame. O la de Santiago de Compostela. O la de la Sagrada de la Familia de Barcelona. Quiero ver el subsuelo. ¿A que no le dejan? ¿A que no le dejan? Ya está. ¿Y por qué no? No, que es sagrado. ¿Por qué es sagrado? Oiga, vaya a la de la de Santiago de Compostela. Ya quiero ver su subsuelo. Desde el sótano. A ver, quiero verlo. Y te dirán que no. No, que eso tiene que pedir permiso al papa y no sé qué. Y eso dura años. Pero qué año ni que hoste. Me están pagando todo el mundo para que tengan ustedes el tenderete ahí puesto. Y no puedo ver yo lo que quiero porque yo... No, no. Diga, pierde el tiempo. Tiene el tiempo. Bueno, pues... ¿Qué voy a hacer? En la nave de la Luna había una mujer que estaba en estado inoxia también. Le llamaron los astronautas. Era por 20. Se llamaba. Varios viajes que hicieron. No creo que... Porque empezaron a llevarse todo lo que podían. Que podían cargar en el modo lunar. O sea, no podían cargar mucho. Y en uno de los viajes se llevaron... Le dijo en la NASA a esa mujer traerla para acá. Y se la llevaron. Y dentro del modo lunar, caminos a la Tierra, desde la Luna, le hicieron algunas filmaciones. Le quitaron el vestido, le tenían una capa de barniz por todo el cuerpo y pelo para conservación. Unos pequeños artilugios en la nariz, en la boca, en los ojos. En fin. Estaba perfectamente conservada. Y se la llevó la NASA corriendo y prohibido en los medios de comunicación decir ni palabras ni una foto. Solamente tuvo uno de los astronautas la valentía de sacar su cámara portátil y hacer unas filmaciones. El día que yo revele quién es esa mujer, verá la que se va a liar. Y el día que yo diga que eso saldrá, yo esté en un día o una hora, no lo olvide. Que yo diga, bueno, ha llegado este día, lo veré. Porque enseguida aparecerán varios productos de televisión. Si no, que no se le conocemos. Bueno, es que hemos cambiado nuestra política y ahora estamos dispuestos a filmar. Le conocemos, sabemos que tal. Dirán eso. Y sabemos que teníamos órdenes de que, porque teníamos los accionistas militarios, pero ahora hemos cambiado nuestra filosofía y queremos que la gente sepa esto. Y sabemos que usted lo sabe, porque tenemos mucha documentación de usted, tal, bla, 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 bla. Y diré, ¿qué quiere que empecemos? Pues vamos a hacer un reportaje, un anuncio, y como yo ensayaré filmaciones, que vamos a ir a tal lugar, hay varios en España, y vamos a abrir una roca, y vamos a sacar un filante. Y en otra roca una mujer. Como las que han hallado en Siberia, en otros sitios, en un sarcófago, que llevaban no sé millones de años. Vamos a sacar varias mujeres. La que se va a liar va a ser gorda. Y verá que en ese momento vendrán unas manifestaciones pagadas por estos clásicos, ya saben, sota de oro. Ya saben de quién hablo. Que dirán, no, 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 pagarán para que haga manifestaciones, para que quemen coches, hayan huelgas, haya destrozos, para que hayan un principio de armazón. No, porque saben que en ese momento ya se desbarata todo su tenderete tan satánico que hay por todo el tiempo. Esa mujer, yo diré, la NASA me apoyará. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a cantar, yo no hace falta eso. Puedo definir todos los detalles que la NASA ni lo sabe. Porque la NASA, ya en secreto, normalmente con los mejores especialistas, hicieron cientos de radiografías de la mujer, de la cabeza, del cuello, de los pechos, de la matriz, de las piernas, de las manos, de la espalda, de la columna, de todo, todo. Cientos de radiografías. Y análisis de sangre, montones. Y bueno, y de todo. Y sacaron partes para analizar el cuerpo, las células, el esqueleto, bueno, sacaron todas las pruebas, posibles, ya por vez. Y solamente los análisis de radiocarbono 14, cuando ya, para ver qué edad tenía. Yo diré con exactitud milimétrica, más avanzado que la NASA, esa mujer de qué tiempo es. ¿En qué parte de la Tierra vivió? Diré más, ¿de qué raza es? Y diré más, ¿de qué familia? Porque de suelo, podría decir de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de África, no. Con todo, y la NASA me apoyará. ¿Y a cómo sabía usted esto? Porque lo sabía. Porque lo sabía, y más cosas que usted no sabe. Y esa mujer, le hará mucho que hablar al mundo entero. Porque no se dejó allí una mujer, los que construyeron aquella nave, por casualidad, o que la olvidaron, o que ellos, bueno, ahí se quedan allá. No, no, estaba muy bien preparada. No abandonada en un rincón, o que se murió, y no, no. Para que se la llevaran a la Tierra. Y otro detalle, que tampoco diría la NASA. ¿Quién construyó esa nave? De la polvo, ¿de esa nave que se empeja en la Luna? ¿Dónde están sus constructores? ¿Por qué la construyeron? ¿Con qué fin? ¿Por qué lo dejaron en la Luna? Esas ciudades que hay en la Luna, también fueron los mismos constructores, los que tienen las pequeñas poblaciones. Y eso lo relataré con lujo de detalle. Hasta el día de una cosa. Diré, y lo sabe la NASA, y lo creo que dirá también, que en la Luna, como la Tierra, como el planeta Marte, están huecos. Hay también poblaciones en el centro. Por eso, piensen con detalle. En la Luna, los primeros astronautas, el año 69, Atrin, y todos esos, tres astronautas, Irving, y todos estos, filmaron muchas fotografías de esas, estuvieron cerca o dentro de esas poblaciones, incluso debajo de Tierra, unas poblaciones también. ¿Sabes? ¿Saben esas poblaciones? Los que viven o vivían en esas poblaciones todavía están vivos. Porque no olviden en detalle, que no, la NASA se lo intuye, lo sabe, que la Luna está hueca también. O sea, hay también poblaciones del centro de la Luna y oxígeno. Como hay poblaciones, y oxígeno, y vegetal, y ríos, en el centro de nuestro planeta Tierra, que ya estuvieron en el año 47, el aminante Everett. ¿Ven cuántos misterios que no quieren que se revelen? Porque lo que quieren, han querido siempre, y pretenden todavía con un orden mundial, es hacer una copia de Corea del Norte. Esclavizar a la raza humana. Prepárense, que la liberación de la raza humana es lo que va en juego, y gracias a Dios, viene de este camino.